Es que no eres tu corazón, yo el que tomo la decisión, ya no tengo ganas de verte Me gustabas más como mujer, todos te quieren conocer, no más por el cuerpo que tienes Nadie ni nada es indispensable, y es que ya me he dado cuenta a lo falsa que en verdad eres No te extraño, ya te he demostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta, a lo que me has preguntado ¿Quieres que te diga la verdad y que fueras mi celular pa' que me de miedo perderte? Quiero disfrutar y es que a mi edad soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que hueva me das Nadie ni nada es indispensable, y es que ya me he dado cuenta a lo falsa que en verdad eres No te extraño, ya te he demostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta, a lo que me has preguntado ¿Quieres que te diga la verdad y que fueras mi celular pa' que me de miedo perderte? Quiero disfrutar y es que a mi edad soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que hueva me das No quiero ya volver a verte No quiero ya volver a verte Quieres que te diga la verdad y que fueras mi celular pa' que me de miedo perderte Quiero disfrutar y es que a mi edad soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que hueva me das No quiero ya volver a verte No quiero ya volver a verte No quiero ya volver No quiero ya volver a verte Gracias.